Patricia Cano es una mujer desplazada con cinco hijos, dos de ellos, una niña de tres años y un niño de cinco, sufren de parálisis cerebral. Su situación se complicó hace tres meses cuando su esposo murió, ahora debe enfrentarse sola a la vida. Los niños son dos niños, un niño de cinco años, la niña de tres años, tienen una discapacidad. La niña es más complicada que el niño porque ella tiene parálisis cerebral hipotónica, tiene un ductus arterioso persistente, hace asneas de sueño, tiene hipertensión pulmonar, entonces la salud de ella es complicada. Y entonces ha sido muy complicado, más que todo con el tema de la salud, porque a los niños los trasladaron a, la niña la trasladaron a Cabezalú, y que es la más complicada y ha sido posible que Cabezalú cumpla con lo que le ordenan los médicos, no tienen convenios, en estos momentos la niña hace dos meses me la tienen sin oxígeno, me ha estado tocando comprar el oxígeno, en la situación que yo estoy, pues no estoy para estar comprando oxígeno. El mayor problema en la actualidad para Patricia es con la niña de tres años, pues debido a la enfermedad de la menor, esta debe estar conectada siempre a una pipa de oxígeno, algo que la EPS no quiere cubrir, es así como esta madre debe buscar el dinero como sea para que su hija pueda estar bien. Yo tengo tutela, desacato, sanción, y ni así, que la sanción que es que es lo último que uno puede hacer ya, y entonces es como que Cabezalú no le importa, la solución que ellos me dan es que hospitalice a la niña, entonces cómo voy a hospitalizar a la niña si no está enferma de algo diferente a lo que ya sabemos que tiene, y yo con quién voy a dejar los otros niños que tengo, entonces ha sido complicado, Cabezalú no da respuesta por ninguna parte, yo voy al juzgado y que no, que no dan respuesta, entonces tengo las fórmulas de nutrición, la hospitalización en casa, el oxígeno, que es lo que ella más requiere es el oxígeno porque es oxígeno dependiente, y la ignorancia de ellos es no tener convenio en ninguna parte para el oxígeno. Al parecer no solo la EPS le falló a esta familia, Teletón también le prometió ayudarles, pero al final terminaron dándole tan solo unas terapias para los menores, estas serían en una ciudad distinta y los viajes correrían por cuenta de la madre, algo que por la economía y por supuesto por la condición de los niños sería imposible. Con la Teletón que nos prometió miles de cosas, les hizo historia de vida para supuestamente mejorar la calidad de vida de ellos, pero eso solamente es como un pantallazo para ellos, hacer dinero a costillas de los niños con discapacidad, porque después de que pasa la historia se olvidan totalmente de que las personas existen. Patricia logra medio subsistir junto a sus cinco hijos en una casa enrendada en Santa Rosa de Cabal, ha tratado de ser una mujer fuerte y emprendedora, haciendo unas pulseras que venden muchas ocasiones por encargo, ella a pesar de la situación intenta que sus hijos estén lo mejor, pero en ocasiones se siente impotente al ver que no puede hacer más, sobre todo con la salud de los dos más pequeños de la casa. Porque se siente uno abandonado por toda parte, yo he buscado soluciones por toda parte, lo único es que me han brindado apoyo es bienestar familiar, pero no es suficiente, no es suficiente porque son cinco niños, entre ellos los dos niños que son tan dependientes de todo lo que uno haga por ellos, ellos no se valen por sí solos, ellos no saben pedir algo, si yo les doy hambre no tienes que adivinar si ellos tienen hambre o no, o sea no es como un niño normal de que si tienen hambre piden, no, entonces pues yo no me puedo ir a trabajar por eso, y fuera de eso por la unidad de las víctimas tampoco he tenido ninguna respuesta, en la alcaldía yo mandé un derecho de petición para que me solucionara lo de la vivienda, porque es que pagar arrendo es muy duro, y más en la situación que yo estoy, y la respuesta es que el municipio no tiene terreno, entonces ellos no pueden hacer nada. Si alguien desea colaborarle a Patricia, lo puede hacer al teléfono 310-791-7399.